Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¡Buenas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo no quería sonreír porque creo que ya no chuparon. Yo jamás sabía que estaba de salir. Si vieron algo negrito ahí, ya chuparon. El chocolate no vayan a pensar que otra cosa. No vayan a pensar que tenemos los dientes chucos. Ay, me está ahí. Ay, no. Me voy a ver. Yo ando braque de dientes chucos. Digo, es que una mujer, bueno que la entiendo va, porque ya como que no es muy... Alentada. Ajá. Este, me dice, que bonitas son coronas. Y yo, que no son coronas. ¿Y qué son? Y yo, braque. Breno, le digo yo porque como... Porque la gente no sabe. Y me dice, ¿y qué es eso? No, no son coronas. No, no, no. No, no, pero es así que usted no tiene su diente. Y yo, bien son mis dientes, le dije yo. Y me dice, ay, no, 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 no entiendo. Es que hay gente que no sabe qué... Es que usted le hubiera dicho así, ve. No, pues como yo tenía los dientes bien repandos. No. los que me lo están derezando me lo están acomodando yo tenía dientes raros y si el diente era bien ralito pero ya le arreglaron bien chivo cuando le dice quité eso hace un medio blanqueamiento un semi blanqueamiento no del todo chelitos porque se ven muy superficiales los dientes demasiado blancos se ven muy así como a mi me dijo que como en diciembre o enero me lo iba a quitar ya casi entonces como dos años va pero se quedan poniendo una placa si el usa todavía esa placa por las noches si el me dijo que ningún día se me olvide para que no se distorsione otra vez como es algo que se arregla casi a la fuerza entonces corre el peligro de que vuelva a la normalidad otra vez que me vuelvan a ralar los dientes si a veces me tomaba fotos y yo las miraba bonitas mi cuerpo mi sonrisa no mucho porque en el sol se me notaban los dientes rayos pero el sonreír algo así como en lo oscurito me miraban bien rectecito hay un nidito hay que saber la sonrisa hay que saber la sonrisa muy implicado el palito está 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 bien y yo era la única diente rayos de mi casa porque de ahí los demás bien bonitos los dientes fue la salud a ver como será eso y mi mamá igual mi papá igual mi mamá dice que a mi me quedaron mis dientes un poco así como traslapados porque como yo no me los dejaba sacar me iba a perderme me dice mi mamá que me nacieron cuando esta sucio esta bien feo ahí ah el agua esta rara vamos a ver vamos a ver que raro como que esta llenando esta vaciando o llenando te voy a preguntar que esta haciendo eso allí si 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 fíjate que de toda la lluvia que ha quedado así como la lluvia ha traído a donde un par de chinas ve que nos queda cerca póngasela pero pero es que iba es que si llovió verdad pero no bueno en Guaymango tal vez no hayamos una concha fresca buenos dias hola hola como ha quedado aqui mira quema que esta caliente lo que pasa es que ahorita lo que sucedia que la lluvia la lluvia es aqui lo que tendria que hacer es una brigada de limpieza para que cuando esto vuelva a llenar se va a jalar la basura para adentro ajá porque si esta bien como el agua si esta bien bien sucio va allá andan pescando mucho mucho antes ahi se podia pasar eso es lo que paso toda la lluvia si aqui en la zona costera hubo este hubo alerta y todo eso pero si ven es mas que todo pura basura de pozo iba a tirar la atarraya pero como ya lo chucó pero pero lo sucio por que pues yo creo que por porque alla noves como que esta como esta como esta es la propia la bocana ahorita esta entrando ahorita esta entrando la perra que lluvia esta abajo que hubiesen hecho la la bocana se hace en el rio si ajá yo lo quiero ir a pescar con aquel muchacho que encima va para poder tirar puedo puedo que te pasa cuando le ven a las cañas alla alla donde va que no pare la del gordo va creo que fue la ultima la chica no estaba un musicon el que tienen alla y que ellos esperan miran los peces si donde ven que brincan no la tiran nunca la tiró nunca la tiró nunca la tiró este chorro es aquel que yo saque aquella vez que me senté que me dijiste que se me quedaba mira que asi es la cosita pero es tira no es tira mucho pero es que es engañoso porque como se llega hasta aqui y todavía le queda poquito ah pues no aqui no hay manera de hacerlo no esta bien esta bien tremendo vamonos pues ni modo ojalá que se ponga las filas el alcalde de aqui pertinente a Cajutla mire se estan asi movilidos le pasan a la raiva de la calle yo pensando en venir a dar vueltas aqui de dentro te va a tocar adios pues adios eh bien chivas a mirar esa ilux a vete quien sera de quien sera este de la mailosita a ver de que viejito era de esta belleza este de los dones mira pues bajando por como estan mira que tenian asi pero yo digo que es suya es suya de debajo cada palo de poco tiene un gran pecho que garras lo tuyo es lo tuyo es mio y lo mio es mio es el amigo yo no tengo que ofrecerte amor solo cuerpo lo que mas quiero es el que mas quiero es el cuerpo ay maria ay maria lo unico que tengo para ofrecerte no puedo mire hay que acude hay que acude aqui adentro hay que acude leo vayame esta me hace que empieza aqui adentro es el que mas quie mas asumaro voy a retro hacer La sumara ¿Cómo es Xiaomi? Siomi Pero nadie le dice Xiaomi En inglés es Xiomaru Nunca he visto ¿Qué significa su nombre? Porque hay un Yo creo que significa mujer divina Creación perfecta por todos los años ¿Qué significa? ¿Qué significa Nación? Yo creo que el dueño Tiene como algo de significado con el señor Con el señor ¿Cuál señor? Yo en contacto Me metí a buscar Dice Xiomara Tiene un origen germano Más Concretamente viene del término Germano El cual deriva A su vez del árabe Xiomara No me importa Ah, aquí está La estrella más hermosa del universo Vaya, vieron El mío significa Regación perfecta De Dios, miren Proviene de la mitología griega Resplandeciente Dice ¿Ves? Y ni resplandezco ¿Ves? La estrella más hermosa del universo Ajá ¿Qué significa? Wow Dice Proviene de la mitología griega Resplandeciente ¿Cómo no? Mi significa juramento de Dios Promesa de Dios Dios Sí, mi juramento Dice Xiomara Significado ¿Cómo se dice maire en árabe? También se refiere a la combinación del nombre de la diosa egipcia Isis Con razón te dicen ¿Y L-Evin qué significa? Dice Dice Mis características Yo tengo Evelyn también Mentira Mis características son falsas Miren, dice ¿Qué significa el nombre de Isabel en el amor? Dice Sin duda Las mujeres más poderosas y bondadosas Han hecho honor a este nombre Bondadosas Porque a todos le doy Bueno Dice que Evelyn significa perfección Es un nombre bastante afortunado que puede tener una persona Y no tiene que preocuparse por nada Dice Porque en este mundo más bonito En este mundo lo más bonito es su reflejo Está bueno Qué bonito Y yo soy Evelyn también O sea que yo soy resplandeciente La perfección resplandeciente Yo soy la estrella más hermosa Del universo Así dice No es que no me lo estás inventando El nombre No vos En fin La estrella más hermosa Hermosa Del universo Del universo Esto sí Y de la tierra Y del mundo Yo sabía mismo Ahora busquen Significado en el amor Su fecha de nacimiento No sé cómo explicar Pero hay algún significado Que por qué uno nació ese día Ah sí Supongo Yo nací ese día ¿Por qué? Ese día le tocaba a mi mamá Vista del mar Aquí es aquel lugar Parvavilla ¿Lista? No Ah ¿Dónde estuvimos aquel día Que entramos? Ah No, pero es a la par Y allá delante Este Este creo que Ajá, este No Pues ya está abierto Este es pacífico azul No Aquí no Y ahí está abierto O sea que se puede entrar así normal Voy a preguntar Vamos a despedirles entonces Y nos vamos a ver en el próximo Se cuidan Bendiciones para todos Bye Adiós Bye Voy a ir a ver A ver si